mis compinches sean bienvenidos al vídeo sobre los vampiros y las adaptaciones de los videojuegos les cuento pues que he estado viendo la última temporada de Castlevania el show animado en Netflix que nos cuenta la historia de Trevor, Drácula y su hijo al ocaje y sus condepatula aventuras como bien saben Castlevania originalmente es un videojuego que tiene mucha historia y relevancia en este medio originalmente salió para el Famicom este es el juego donde la familia Belmont tiene que vencer a Drácula y sus secuaces en el castillo en terminales del demonio mismo ahora este juego es tan importante que existe un género específico con su nombre en los videojuegos son los juegos donde atraviesas un mapa y lo vas descubriendo conforme vas desbloqueando habilidades para acceder a lugares en el mapa que antes eran inalcanzables al tiempo que estas habilidades también las puedes utilizar para el combate cuerpo a cuerpo hay muchos juegos de Castlevania pero este es el más importante bueno basado en este mundo Netflix se dio la tarea en darle voz a esta historia por medio de una serie animada que en mi opinión es de las mejores adaptaciones sobre videojuegos en el mundo solo que la historia de la serie animada está un tanto alejada del juego en donde hicieron la adaptación donde Trevor y Alucard intentan hacer a Drácula en este yugo que tienen los vampiros sobre el mundo en su más reciente temporada seguimos a muchas más subhistorias que tienen que ver con traer de vuelta al ultimate evil y la emancipación de la sociedad de los vampiros quienes se creen ser la versión más evolucionada del eslabón más alto de la cadena alimenticia bueno no les quiero platicar mucho de la historia porque ya saben que mis vídeos no me gusta hacer mucho spoiler excepto cuando sí lo que si les quiero contar es que porque ver este show este show fuera de que seas fan de la serie de videojuegos de Castlevania es un esfuerzo de la animación norteamericana por acercarse al nivel de profundidad que pueden tener en Japón con su anime el combate que se observa en la serie tiene sí mucho gore pero también la animación es un logro en sí frenético detallado nada de brazos moviéndose a lo loco no aquí los combates son siempre dignos de contemplar asimismo algo que me gusta es el guión y los fines que son al contexto de los personajes algunos de ellos como saint germain o los vampiros de muchos años dan muestra de su conocimiento acumulado algo que le debo de reconocer este fin y mayor es que con algunos de sus vampiros siempre querían adoptar la idea de que vivir eternamente es muy útil para hacerse conocimiento conocimiento que sólo puede llegar con experiencia y los años en esta serie también los vampiros son los de mayor uso de razón y conocimiento abstracto y desarrollado algunos claro está solo quieren matar y da muestra que los problemas psicológicos no son exclusivos de los humanos pero es esta idea de personajes desarrollados lo que también atrae de la serie como aluka quien vive más quien ve más allá de su realidad al ser hijo de un vampiro tipo blade y decide no vivir su vida para sí mismo o bien trevor quien quería ser un monster hunter y más bien es un vagabundo sin fin tipo trancos o cifa quien es una conocedora de la historia y el mundo así mismo en mi opinión el contexto mundial de la serie es otro de los grandes atractivos por ejemplo platican de la influencia de los vampiros en otras partes del mundo no sólo europa sino también en la india y platican a sí mismo de esta idea de que los vampiros detienen a las cruces nos brindan un contexto que te provoca sentirte más inmerso en la historia no todo es magia y diversión con una show a veces quisieras conocer al rol de los personajes en otros contextos aquel que no está en completo combate todo el tiempo quisieras conocerlos quisieras saber cómo actúan en otros contextos pero lo frenético de la historia demanda que lo que nos enfriamos decía en el combate extenso es un tanto complicado y debes de poner la atención pero no es necesario jugar los juegos para entenderle porque en sí no está basada totalmente en los juegos sino en la historia de plata y su esposa humana una historia que no nos es tan desconocida en cuanto a personajes nos encontramos con héctor y isaac que no son force masters estos seres que con su magia pueden traer a los cuerpos de las personas de regreso pero en forma de bestias y monstruos que pueden manejar a su antojo o lo atractivo de las hermanas vampira y su dominio sobre la tierra de carmila y su obsesión por dominar a los hombres todo esto puede atraerles y lo que quieren es inmiscuirse un poco más en esta historia de en el mundo oscuro de drácula bueno no les platico más acerca de este cine porque si les cuento es que pueden checar en netflix y ya lleva unas tres temporadas si les gustan las series de ases las series de asesinatos y sangre como se las describió a mi abu les doy esta alternativa porque what is a man a miserable pile of secrets les cuento de otra película esta vez una animada que es excelente maravillosa y la verdad se me acaban los adjetivos para describirla esta es la nueva interacción de los estudios de animación de sony si los mismos que hicieron esto y quiero recalcar que han encontrado cabida en este monopolio de la animación que tenía disney con pixar y en algunos puntos dreamworks animation encontró su oportunidad con el éxito desmedido que tuvo spider man into the spiderwebs y del estilo de animación que de esta película emanó un estilo que de acuerdo con su director es un intento de homologar la vieja escuela de diseño tipo cómic con técnicas innovadoras de animación por computadora una identidad propia que ha traído hondonadas de fans y que nos ha dado una alternativa a los amantes de la animación aquellos que ya estábamos hasta cierto punto hartos de pixar y sus películas de mensajes morales bueno no estoy siendo congurete yo lo sé uno de mis argumentos predilectos es decir que no porque te guste x no te debe de gustar y pero con respecto a pixar me han perdido cada vez más las películas que ha estado haciendo tal vez porque están abocados completamente al mercado infantil y esto abona la idea de que la animación es un contenido diseño exclusivamente para el público de niños o adolescentes y por ello quizá algunas de estas obras se han dejado de lados por las personas mayores porque existe la idea de que son para niños y esto muy poco real sobre todo en la película que les voy a platicar el mundo el día de hoy es de netflix y se llama los michael contra las máquinas es una película cuya premisa es una familia disfuncional que es nuestra única esperanza para no ser dominados por los arrobas en el apocalipsis de manos de las máquinas es la historia de una familia que tiene todo menos normalidad el padre es un amante de la naturaleza la hija una artista reprimida el hijo un paleontólogo en potencia la madre una psicóloga sin título pero el principal atractivo de la película es su humor es la comedia que manejaron al escribirla y animarla es un filme que los mantendrá riéndose de carcajadas por la forma en que se enfrentan a los problemas por parte de esta familia asimismo mantiene este estilo de animación del tipo cómic del que les platicaba hace un momento un estilo alocado de que se aprovecha de las casi nulas fronteras que este medio les puede proveer a los creadores cuando en una película de live action no se puede hacer uso de estas herramientas que solamente este medio nos puede brindar como los efectos especiales caricatures con una mezcla de la animación con el mundo real nos trae un humor muy actualizado lleno de referencias a la era del internet es una avalancha de imágenes que me imagino nuestra época hubiera sido catalogada como algo sin sentido e incoherente y eso creo es la mejor aportación que les puedo comentar acerca de esta película es una obra de nuestros tiempos de la actualidad es algo que podemos apreciar hoy día porque vivimos en esta época me imagino que alguien que venga de otros tiempos y no haber estado en la época de las memes no entendría mucho de lo que maneja este tipo de películas pero tampoco quiero decir con esto que sea algo el fímero en la trascendencia de este film porque lo veo como una oportunidad para aventurarnos a conocer nuevas formas de entretenimiento alternativas actualizadas de lo que podemos hacer como sociedad y una vertiente que se pueden explorar por medio de los artistas un pop art renovado se podría decir bueno aparte de esto la historia es muy divertida sé que ya les conté la película y puede que no sea del todo atractiva simplemente la puede catalogar como otro filme para niños alocada y sin sentido pero en sí es una historia sobre la aceptación propia sobre aceptar a tu círculo de personas a pesar de sentirte muchos aspectos distante de ellos es una historia sobre los incomprendidos artistas y su tendencia a aislarse sobre su arrebato para seguir creando sobre las decisiones de último momento y la capacidad de aventurarse para experimentar algo que nunca querías vivir lo que también me gustó esta película es que toda la chaviza puede conocer a ti aquí es un muy buen rapero y espero que le den una oportunidad a su música sin más canciones maravillosas no sólo la de la rihanna salió ahí como en todos mi vídeo siempre hay reflexiones como si fueran moralejas pero les digo si checan esta movie no se van a arrepentir mucho de lo que quiero hacer con este canal en sí es mostrarles si las cosas que me gustan pero intentar compartir con ustedes el por qué vale la pena verlas a pesar de su origen o sus prejuicios que nosotros mismos nos hemos impuesto las obras de las que les platico aquí tienen cierta trascendencia en mi persona y por ello se las quiero compartir puede que no les gusten y eso está excelente porque podemos platicar con ellos nos comenzó bueno pues los biches contra las máquinas está disponible en netflix y es una película súper divertida espero que les agraden estos vídeos y les repito si desean compartirlos no me emperro esto ha sido Reden con Alan y sale bye